Para algunos, el campo de batalla es el lugar para mostrar su fuerza y poder, para otros, una buena manera de probar su visión y precisión, cada una sensación de seguridad para vagar y participar en su propio ritmo y gusto. ¡Los saluda el Mafia con un nuevo video! En esta ocasión, como acabamos de ver una pequeña introducción, en efecto, estamos hablando de la nueva clase para Modern Combat 5. Una nueva clase que ya está 100% confirmada por Gameloft, que se va a implementar en esta nueva actualización, la 1.9. Y hoy les traigo yo absolutamente toda la información para esta nueva clase, que la verdad es que se viene bastante, pero bastante interesante. Y estaremos viendo el porqué, ¿verdad? De fondo estarán viendo un gameplay, un gameplay que grabé de último momento, antes de darles esta hermosa noticia. Y vamos a comenzar hablando un poquito sobre, pues, esta nueva clase, ¿verdad? Tenemos una pequeña introducción que más o menos nos dice cuál va a ser el funcionamiento de esta nueva clase. Y dice exactamente así, está traducido obviamente por mi buen amigo Google. Y dice, con el fin de construir torres, Zeper necesita unidades. Se empieza con un número de unidades y para cada arma de recoger, ya sea de un aliado o de un derrotado de un adversario, se obtiene puntos adicionales. Tan pronto como recopilar suficientes unidades, puede implementar cualquier torreta de su descarga para la corriente. Las unidades también pueden ser utilizadas para actualizar una torreta ya desplegada y mejorar su potencial para matar, ¿ok? Aquí básicamente lo que nos está diciendo es que va a tener esta nueva clase un funcionamiento muy, muy similar a lo que ya vemos con la clase del caza de recompensas. Que vemos que si recogemos, perdón, armas del suelo, pues, podemos ganar más polvo de diamante y así activar rachas. Aquí como pueden ver, pues, ya tenemos más o menos una idea de cuál va a ser la nueva clase. Ya que lo que va a manejar va a ser mini torretas o autotorretas, más que nada. Eso va a ser lo que más va a manejar esta clase. Y para poder colocar esas torretas, obviamente vamos a necesitar también recoger armas del suelo y conseguir ciertas unidades. Así es como se marca, entre comillas. Y dependiendo, pues, cuantas unidades juntes, sabremos si tienes las suficientes para poder colocar alguna torreta. Es básicamente la misma, pero el mismo funcionamiento que tiene la clase del caza de recompensas. Solo que en vez de poder sacar rachas, vamos a poder colocar torretas. Distintas clases de torretas. Y ya vamos a estar hablando de ellas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre las armas secundarias que vamos a poder utilizar en nuestra nueva clase. Que es básicamente lo más innovador, lo que más innova en esta nueva clase. Que es lo más interesante, en donde se despliegan esas torretas de las que hablamos. Y es que la primera se va a llamar la microtorreta. Y dice una pequeña descripción, la cual es, luciendo una muy alta tasa de fuego, la torreta es uno de los mortíferos para cualquier amenaza de corto alcance. ¿Ok? Hay que recargar que esta clase es más que nada para corto alcance. Así que se ve bastante interesante, ya que a mí son el tipo de batallas que más me gusta jugar. Las batallas a corto y medio alcance. Si pasamos a la segunda arma secundaria, dice que se llama la torreta de francotirador. Colocada en una ubicación clave, esta torreta actúa como un compañero de francotirador. Con la capacidad de acabar con los enemigos desde una gran distancia. La tercera arma secundaria dice la torreta de asalto. Una torreta de la máquina de alcance medio, muy fiable, que se puede utilizar para controlar puntos estratégicos en el mapa. ¿Ok? La número cuatro dice la torreta cohete. Y aquí hay que prestar muchísima atención, porque como podemos ver, básicamente cada una de las torretas de las armas secundarias, está basada en alguna de las clases ya de Modern Combat 5. ¿Ok? La primera es la microtorreta, que básicamente está basada en la clase de rastreador. La segunda es la torreta francotirador, que el hombre lo dice, está basada en la clase del sniper. La tercera es la torreta de asalto, que está basada obviamente en el soldado. Y la cuarta dice torreta cohete, porque en efecto, en efecto hermanos, yo también estoy de luto. La comunidad está de luto. Bueno, esta torreta está basada en la clase del artillero, el RPG más que nada. Ya que como podemos ver en la descripción dice, si volar cosas es tu juego, entonces esta es la opción para usted. Coloquen en una zona con gran tráfico o en un cuello de botella y ver a la gente estallar. Básicamente va a tirar misiles o algo por el estilo. Está básicamente basada en los RPG. Si pasamos a la cinco dice, arma de hombro. Dice, esa es la única torreta móvil en el juego. Y la seis dice que es la torreta de aturdimiento. Y dice que si matar enemigos sin defensas estacionarias es tu cosa. Entonces la torreta de aturdimiento le ayudará a cumplir sus sueños. Colocándola en una pared, aturdir al primer jugador que se acerca y acabar con él con cualquier otra arma. Básicamente es para utilizarla tácticamente. La verdad es que se ve bastante interesante ya que cada torreta, cada arma secundaria tiene pues su propio funcionamiento, su propia habilidad. Y eso hace que vayamos a jugar más estratégicamente. Gameloft por ese lado lo está haciendo bien. Pero ya veremos, ya viéndolo en el juego, viendo bien como se desempeña. Cuál va a ser realmente el funcionamiento. Y si esta clase va a ser realmente necesaria. Ok. Ya estaremos hablando de unas cosas también que yo opino que quizá vayan a ser. Entonces por lo pronto vamos a pasar ahora si a las armas primarias que va a tener esta nueva clase llamada Zeper. Ok. Dice rifles de cañón de corto alcance que lo hacen mortal en un corto o medio alcance. Esto es lo que te estaba diciendo al principio y es que la mayoría de armas primarias de esta clase van a ser de corto y medio alcance. Como te comentaba pues es el tipo de juego que a mi más me gusta, el combate a corta distancia. La primera dice que es su primer arma principal, el DTMDR. Es un rifle de alta precisión con una función de objetivo de automóviles. Incluso si el daño no es tan grande, el hecho es de que no se puede perder y por eso se compensa. Básicamente lo que está diciendo es que de nuevo, una vez más, la comunidad está de luto y mi corazón también. Bien, porque esto está básicamente basado en la SLS-3, el arma de nivel 1 de la clase de cazarecompensas. Y es que por alguna razón también las balas de esta arma van a ser autodirigidas, cosa que me pone mal, mal. Justo cuando creía que Geno lo estaba haciendo de la manera más eficiente, da un resbalón y quebranta mis sentimientos de una manera bastante importante. Pero bueno, vamos a ver ya que tal se desempeña, esperemos y no sea tan chetada como la SLS-3. Esperemos que no, así que bien, pasamos a la segunda arma. Y dice, los niveles del 2 hasta el 5 en las armas principales consisten en escopetas de cañón corto o SBR. Cada uno con un diseño emblemático y un potencial para causar estragos de gama media o corta distancia. Ok, también dice que el arma de nivel 6 es algo nuevo por completo. Una ametralladora de despliegue que hace que el jugador inmóvil, pero ofrece una gran cantidad de daño. Básicamente lo que va a hacer es que va a ser una ametralladora que vas a poder desplegar en el suelo, pero ya no te vas a poder mover de ahí. Y de ese mismo lugar donde despliegue la torreta vas a poder matar a diestra y siniestra, porque va a tener muchísimo daño. Yo ya me esperaba que Gameloft en algún momento fuera a implementar alguna arma de este estilo. Que fuera una super torreta que te plantaras en un área y ya no te pudieras mover, pero que tuviera mucho daño. Y me leyeron la mente y lo acaban de implementar en el arma de nivel 6 del Zephyr. También dice que el arma de nivel 7 es una muy, pero muy poderosa. Atención con la descripción porque dice. Con una alta tasa de fuego y una buena cantidad de daño competitivo. Con la mayor arma de nivel 7 que ya está en el juego. Sabemos que la mayor arma de nivel 7 es la PR-39 que está super chetada. Y básicamente lo que nos está diciendo aquí Gameloft es que esta nueva arma va a competir directamente con la PR-39. Así que ya podemos irnos imaginando la clase de pepino que va a ser esta arma. La verdad espero yo que no esté muy chetada, pero la verdad es que no tengo ni la menor idea. También nos dice algo super importante porque sabemos que no todo es color de rosa. Y dice que no es invencible. Que sin embargo, igual que todas las demás armas tienen sus puntos débiles. Sus torres son recogidas fácilmente si no se colocan en una posición favorable. Y si el apoyo de la torreta deja caer su capacidad de supervivencia. De largo alcance no favorece el Zephyr. Ya que carece de su posibilidad de eliminar objetivos a larga distancia. O sea que pues a larga distancia no les va a servir demasiado esta clase. Lo cual está bastante bien. Imagínate estar super chetada y matar desde el otro lado del mapa. Ahí si va a ser un problema. Pero la verdad es que bueno, de momento, de momento esto equilibra un poquito más las cosas. ¿Verdad? Dice, la colocación de las torretas en los lugares correctos. U optar por la ametralladora de despliegue y móvil es un arte. Los jugadores expertos sabrán cuando participar a lo largo de la torreta de un enemigo. O cuando flanquear a ellos para una emboscada perfecta. ¿Ok? Básicamente es lo que les estaba diciendo al principio. Que ahora vamos a tener que jugar de una manera más táctica. Para poder utilizar correctamente esta nueva clase. ¿Ok? Habría que ver, como les digo, a esperar ya que ya esté en el juego. Porque ya me muero por ganas de probarla. Y eso nos lleva a otro punto bastante importante. Y eso es lo que todo parece indicar. En efecto, hermano, yo lo sé. Tú lo sabes. Todos es que lo sabemos. Y es que probablemente esta nueva clase sea de paga. Igual que la de cazarrecompensas. Eso es lo más probable. Y yo casi te puedo apostar que así va a ser. Que va a ser de paga. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Aunque Gameloft no ha confirmado nada. Sin embargo, ya suelto absolutamente toda la información de esta nueva clase. Que como ves es súper interesante. Y hay más detalles en la página de Gameloft. Aquí en la descripción del video te estoy dejando un link. Para que tú vayas a la página oficial. Y veas este post. Si es que quieres informarte más, perdón, acerca de esta clase. Puedes hacerlo. Yo te voy a dejar el link para que vayas y estés 100% informado. Pero ya desde ahorita te digo que básicamente lo más importante. Ya lo acabamos de conocer en este video. ¿Ok? Entonces, bien. Me gustaría obviamente despedirme. No sin antes hacerte la pregunta del día. Y es la siguiente. La pregunta del día de hoy es súper importante. Y es ¿Qué opinas tú que va a ser esta nueva clase? ¿Qué opinas? ¿Qué giro? ¿O qué crees que va a aportar el juego? Me gustaría que me lo dejaras aquí mismo en el área de comentar. Ya que la verdad es que es algo bastante emblemático. La verdad. Yo no sé qué esperarme. Tiene cosas muy buenas. Es una clase bastante innovadora. La verdad es que sí. Son unas buenas ideas. Pero hasta que no la veamos desempeñada en el juego. No sabremos qué tal. Y no sabremos si en verdad está muy chetada. Y si será de paga. Son muchas incógnitas. Que la verdad es que estoy ansioso. Porque ya sean reveladas en la nueva actualización. ¿Ok? Si el video te gustó. Te voy a encargar un like en la parte inferior del video. Y que te suscribas a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides compartir el video con tus amigos. Con tus conocidos. Ya que se nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!